ubicate.net El Combo de los Quince El Combo de los Quince En vivo con nosotros Saludos a todos los fiel oyentes de esta radio, escucha Power 103 con el Combo de los Quince Primera pregunta del día, ¿dónde tú estabas, criatura? ¿Dónde era que tú estabas? ¿Dónde estabas tú y dónde estabas este gol? ¿Dónde estabas el play? Una gira por Colombia, Europa, Centroamérica, Sudamérica, cuéntame qué te pasó con ahí La más reciente fue en el continente europeo Fue una duración de un mes y 20 días, gracias a Dios fue todo un éxito La de Sudamérica fue antes de eso Y fue un concierto que fuimos a hacer allá Y ya por cuarta vez, gracias a Dios, hemos ido allá y ha salido todo bien Tú sabes que Mozart la Parra es un fajador Un fajador fuerte de aquí, de la República Dominicana Que ahora lleva su show a Hard Rock ¿Qué te inspira a llevar tu show a Hard Rock? ¿Serán los otros exponentes que han ido, que han sido pocos, del género urbano? Explícame un poquito sobre esa experiencia de llevar tu show a Hard Rock ¿Qué quieres demostrar ahí? Bueno, tú sabes que ese es otro tipo de público Y ya la gente se merece en algo bien Es un concierto, un blog con la banda, en vivo ¿Tú tienes la banda completa? Claro, claro Trompetitio, Inovacao, Tom Completis Dame un preview de lo que tú vas a hacer esa noche Entonces, Arroyá, este jueves, si Dios lo permite Será el concierto ¿Cómo es el nombre del concierto? Más que una moda Más que una moda, perfecto Dame un preview de qué es lo que tú vas a hacer ahí Que sea diferente a los shows que tú haces Todo, todo Porque la mayoría de shows que yo hago es sin la banda Ahí se cantarán temas que yo ni canto En los bares normales Algo bien Olvídate de eso ¿Quieres mozar las varas Consumir que el público de Hard Rock Consuma su música O quiere mozar las varas Que su público disfrute de una fiesta en Hard Rock ¿Cuál de las dos es? Las dos cosas Ah, ok, bien Sí, porque hay gente O sea, hay fanáticos Que no van a todo A todo lugar Por ejemplo, dicen No, yo no voy a poner nada Pero hay gente que nunca me han visto O sea, que son de ese público De esa zona por ahí El público de Hard Rock Café Es un público muy exigente Tú sabes que Así mismo es Las personas y más turistas Que siempre visitan el país Cuando hay presentaciones De esta categoría Como la tuya En Hard Rock Son exigentes Muy exigentes ¿Qué tiene Mozar la vara A esa noche? De todo Lo mejor ni con frío O que se va a dar bien Luz, ovenarines Sonido Sonido Full Pantalla, letra La tarima se agrandará Las rusas se reforzarán Invitados La banda Tu cartera se llenará Monser, Monser Ya que tú mencionaste Colombia ¿Qué inconveniente fue que tú Vemos a la vara en Colombia? Que se comentó en la página de internet Y eso Bueno, la tercera vez que yo fui No la última Porque ellos parece que Meclar la noticia La última vez Pero que vieron la tercera Después y creyeron que fue esa vez No fue inconveniente Simplemente fue que ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Simplemente fue Cuando yo fui a Cartagena La tercera vez En concierto Comenzaba Yo tenía que estar en tarima A las 2 de la mañana Pero el papel que yo pidía En el permiso Se equivocan Y el permiso Era hasta las 11 de la noche Y a las 11 de la fiesta Estaba full Y vino la policía Y cerró A escuchar el sonido Y se armó Chancha la dancha Chancha Ah, porque el inconveniente No fue ni siquiera tuyo Yo estaba Yo tenía 3 días ya Yo fui 3 días antes Mosa en la para Viene con temas nuevos Producción nueva ¿Con qué viene Mosa en la para Ahora? Bueno, ahora mismo Hay un tema tuyo Muy bueno Que está sonando Muy bueno Mami yo quisiera Ese tema se grabó En Cartagena Esa vez Del problemita Del inconveniente Y allá está súper pegado Entonces aquí Ahora que se va a empezar A trabajar ese tema Le vamos a hacer su vida Que las buenas Que es lo que tu dices Con quien hable De donde La gente de Bellavista Ahí tiene a Mosa El pati Coge los pati Dale Tranquilo, tranquilo Viendo que la gente Tu vas a detener El pati Te muero Oye, pero yo quiero Aquí hay una boleta Yo quiero Oye, yo quiero Cuatro Pero vamos Pero vamos Una copia de mi lado Si en Estados Unidos Te usan el terrorismo Por eso Por eso No hay una para ti Aquí Porque Todo el mundo Quiere boleta Tú me entiendes Así que hay una para ti La otra O sea El dinerito Para que se la cumple A tu novia O a tu novio ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! Sabes Es que 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 Tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre ¿Cuál es, hermanito? Tu nombre Tu nombre ¿Cuál es tu nombre, chulo? Dale, dale Dale, dale pa' acá Dale, dale Dale, dale Moza Yo quiero que tú Improvisando Me invita a toda la gente Que va para allá Que lo invita Todo el mundo Aquí improvisando Como tú sabes Ustedes tienen pinta ¿Verdad? Ayola Ay Vamos a ver 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 Guay Y dice Y dice Y dice Bueno Ok, ok, ok Está claro Esta pinta la pusieron Para yo invitarlo Par de gente Sé ganar Tu sabes Fueron par de gente No se lleven de Delio Que dijo que habían 20 Pero Eso es goto Tu sabes Eso es lo que hay No que Fai Tu Spiti Guandulai La gente Se va Para allá En Salamante Todo el mundo Gozando El concierto Con la banda Pila de invitados Tu sabes Que no te cruces Al tarima grande El refuerzo De las luces Toda la vaina heavy Tu sabes Que soy la para Comprala ahora Que yo creo Que vale un chismaje La entrada Yo soy un lince Soy el tipo Con el combo De los 15 En Power 103 Eso no dije Que mi baila No me quité Ahora mismo Me quedé Ahí está Delio Tu sabes Que le guarda Con la station De aquí Ya porque No le traje El CD De Playstation Aire Como Wiley Las vainas De Trifay De La Ita Tu sabes Mi hermano El Jota Que a veces Me tira Con su macota Y nada No le paga nada Tu sabes Que lo que tengo Alante Y el 14 No me parte Ya Ya Sin duda El Maduro Oye Yo Pero oye Como que yo me busco Oye como que yo me lo gano A él Oye yo Lo que te voy a decir Tu sabes Que lo que yo estoy Para ti Así que no le pares Y mete mano Mi hermano Que tiempo De los comerciales Un aplauso para Mozart Lapara Que todo el mundo Para Hard Rock Café El género urbano Sigue escalando A unos niveles Como dice Así que ya lo sabe Este jueves Todo el mundo Apoyar a mi hermano A mi hermano Mozart Lapara Para Hard Rock Café Y seguimos Trabajando A otro nivel Recuerda que cada martes Cada martes En Euphoria Martes te involucre Así que Euphoria En la avenida Venezuela La avenida El género urbano 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 El género urbano